Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Radio Face Preselí para poder contarte lo último de las novedades y vemos que la aposta esta bella no se casa con la fiscal Salazar y arremete contra ella cansado de ver de que los procesos que ellos mismos denunciaron referente al gran padrino y sin número de casos más de corrupción de este gobierno están más estancados que el gobierno de Lazo pues estos han y duermen en el baúl pues la fiscal no quiere tocar nada de esto para no incomodar a su jefe el banquero Lazo y aunque se sorprende que ellos estén hablando de la fiscal cuando fueron los primeros que defendieron con lo que tiene que ver con la situación del plástico de la tesis ahora si no se guardan nada y le dicen sus cuantas verdades pues lentamente la acusan de ser cómplice del poder de turno y de su capaz de todas las sinvergüencerías al banquero Lazo sinvergüencerías que van desde tener que ocultar para esos fiscales hasta incluso vínculos con el narcotráfico esta situación es bastante delicada y la aposta en este caso por medio del señor S. Boscap no deja a tirar con cabeza y arremete con todo lo que tiene contra la fiscalía pues dice que en otros casos ya hasta se hubiera procesado pero sin embargo aquí se han dedicado simplemente a esconder déjanos tu like, coméntate el video y compártelo con todos por favor este es un momento para seguir adelante con esto pasamos a ver la nota ¿sabes cuándo el Ecuador va a dejar de ser un intento de república? cuando no tengamos que rogarle a las autoridades a que hagan lo que tienen que hacer un par de ejemplos hace 185 días 185, casi 200 este medio de comunicación empezó con las publicaciones del Gran Torino en el que se le contaba al Ecuador la estructura de corrupción en las empresas públicas de Guillermo Lazo una estructura que primero fue negada y luego terminó con 14 funcionarios fuera de gobierno algunos de ellos también fuera del país prófugos en la que participaba el cuñado del presidente 185 días y a don Danilo Carrera Truet no lo tocan eso se llama tener billetera y tener padrino y el que tiene padrino en este país se bautiza a el gran padrino no se le han metido a la casa a el gran padrino no lo procesan no lo imputan no, no, no le han quitado el pasaporte para que no se pueda ir a Miami para encontrar han pasado 35 días desde que el ministro secretario general de la administración un tipo más interesado en los negocios de sus primos abogados y de otros fulanitos relacionados en servicio público el señor Sebastián Corral le dijera a Carlos Vera sí, Carlos yo soy el dueño del Amazonas y sí el Amazonas tiene contratos conmigo en el Estado es decir yo le doy contratos a mi empresa 35 días y el contralor reo frío no se entera toc, toc contralor hola despierte usted tiene la gaveta guardado el informe que te tuve a Sebastián Corral ¿por qué no aguanta? ¿le tiene penita? ¿sigue órdenes? ¿le tiene miedo? un poquito a los tres la Fiscalía General por su parte en el caso encuentra avanzado casi, casi, casi nada mucho documento mucha información muy pocos resultados tiene 185 días jugando ¿cuál es el caso que están construyendo? porque hay ocho investigaciones de las viernes estamos hablando de cohecho lavado de activos tráfico de influencia aquí se está investigando supuestamente todo el mundo ¿con qué resultados? ¿qué pasó con los policías que cerraron un informe para favorecer el narcotráfico? ah, que la policía los echó sí ¿y en qué prisión están? porque estos miserables escogieron al narcotráfico por encima del Ecuador pero hasta donde yo me he enterado del señor Vargas el señor Ponce honorables ex policías que fueron echados como lo que son están siendo investigados y poco más en este país las instituciones se mueven según quién según el CAE con el siguiente esta misma semana un ministro que hasta el día viernes decía que tenía amnesia no se acordaba quién le había ofrecido dos millones de dólares habló el ministro del interior Juan Zapata después de la vacunación del programa uy, recuperó la conciencia si la aposta ha sido mejor que las sardinas se fue derechito a la fiscalía a hacer lo que la ley lo obligaba a hacer ocho meses antes poner un denuncio o un intento de soborno a un ministro de Estado mientras en este país tengamos que rogarle a las autoridades las cosas no van a cambiar porque cuando tú no pagas impuestos adivinas qué te bloquean ese día te vetan porque cuando tú no le pagas al banco adivina qué te liquidan ese día no mañana no del mes siguiente ese día te liquidan porque cuando tú incumples una norma te cae la ley y está bien pero este es un país donde la ley sigue siguiendo para los de abajo y nunca nunca para los de arriba eso es lo que tenemos que como tú lo sabes aquí si no nos casamos con nadie cuando la aposta hace las suyas y se demuestra como un medio pauteo somos los primeros en decirlo pero cuando tiene una editorial coherente como esta que la verdad es algo que hay que destacar hay que también nombrarlo porque vemos que ellos pese a todo fueron los que sacaron a la luz de este caso el gran padrino que si no hubieran sacado ellos quizás a lo mejor todavía seguiríamos como seguíamos antes es verdad estamos ahí pero a unas elecciones elecciones que no se hubieran dado si el presidente ya se hubiera ido corralado por asamblea por toda la inmensa corrupción de todos sus ministros por no decir de todo el gobierno que ha estado sumamente manchado y por no decir también parte de su familia porque si su cuñado también es su familia y nadie ha desmentido todo esto vemos que él se pasea libremente y aquí si lo podemos decir se pasea y empieza a tener graves acusaciones para cualquier situación que habían dictado medidas preventivas para por lo menos inmovilizar su casa por su larga edad sin embargo aquí no se hace absolutamente nada hasta la muerte de Chérez quedó en el olvido y nadie investiga nada sin embargo sabemos que esto va a terminar porque quizás lo temblando saldrán del poder y les va a tocar responder a todos empezando de la fiscal dejado tu like comparte este video y suscríbete a YouTube quiero leer tus comentarios al respecto nos vemos mis amigos hasta la próxima chao 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 chao